La gente del INAE nos salió muy listilla y es que mientras el presidente López Obrador se encuentra enfermo y está ausente de la actividad política, la gente del INAE empezó rápidamente a interponer un recurso para sesionar, aunque no haya la mayoría que se requiere para hacer las funciones propias de la comisión del INAE. Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz rechazó la propuesta de esta gente y dijo, van a sesionar hasta que haya el corum necesario. Mientras tanto, canceladas las sesiones del INAE y a esperar a ver qué pasa. No es que estemos muy agobiados los mexicanos porque el instituto no esté sesionando. Lo que sí nos agobia son los mil millones que se llevan del erario público para tratar de mantener un órgano que en realidad no representa la transparencia de México. ¿O ustedes qué opinan?